Debemos informar que durante todo este tiempo el trabajo es permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han realizado también, al igual que en la fiesta de compadres la anterior semana, el día de ayer se han realizado los controles a determinadas convocatorias, principalmente vía redes sociales, que se han generado para la fiesta de comadres. Hemos realizado las intervenciones correspondientes en inmediaciones de la UPEA, también en la zona 12 de octubre, 42 personas han sido arrestadas por la policía, son aproximadamente 300 unidades de bebidas que se han decomisado de todo tipo en estas actividades económicas, se ha procedido a las clausuras correspondientes, pero cuando obviamente muchas de estas actividades se percatan de la presencia del personal de la Intendencia o de la Guardia Municipal, automáticamente empiezan a cerrar sus puertas. Y ese es el fenómeno que ha ocurrido ayer en la zona 12 de octubre, si bien nosotros hemos llegado y hemos comenzado con las intervenciones, muchas de ellas ya al parecer se han empezado a comunicar, han cerrado las puertas y lo que han hecho es sacar a las personas que se encontraban en sus locales para evitar los controles. Preocupante el hecho de que pese a las recomendaciones que realizamos desde el municipio, para que la gente evite asistir a este tipo de actividades económicas, porque se convierten en un riesgo a la salud pública, ayer 42 responsables han sido arrestados por la policía. Debemos mencionar que en ninguna de las actividades económicas, por razones obvias, no portaban barbijo porque estaban bebiendo, no había distanciamiento físico porque estaban bebiendo, no había condiciones de ventilación porque tenían que cerrar todas las puertas y ventanas para evitar que el sonido salga a la calle, entonces eso genera una concentración en el ambiente que es muy peligrosa para este tipo de actividades. Entonces, nosotros vamos a continuar con estos operativos, es importante que la Intendencia y la Guardia no detengan su trabajo, pero también para esto será importante que especialmente durante estos días, la ciudadanía pueda también coadyuvar, pueda colaborar y pueda tomar conciencia de que es peligroso en estos momentos concurrir a este tipo de actividades económicas que generan aglomeración y por ende riesgos para la salud. Son un salón de fiestas que estaba ubicado en inmediaciones de la OPEA y una actividad económica en la CEJA. Casi siempre existe una mayor presencia de varones, sea comadres o compadres, los varones tienen una presencia mayoritaria en los operativos, pero también existe un buen porcentaje de mujeres.